En el camino sigo, hoy he cerrado un abismo que no hay inicio Hoy nací contigo, no dejaste una herida y aún quiero robar tus ojos Hoy en el año que vivo, no ha dejado el destino, la ruta de mi corazón Hoy en el año que vivo, no ha dejado el destino, la ruta de mi corazón Hoy en el año que vivo, no ha dejado el destino, la ruta de mi corazón Hoy en el año que vivo, no ha dejado el destino, la ruta de mi corazón ¿Es en serio lo que estoy escuchando, Pablo? ¿Cómo se te ocurre? Por supuesto que ese hijo es tuyo Y debería darte vergüenza estar dudando de Betty Porque puede hacer lo que quieras, lo que te dé la gana Pero siempre te fue muy fiel Sí, Mary Ella ya despertó Quiere que pases a verla Y por favor entra Y cuidado con lo que le vas a decir Que no queremos pasarte Entonces usted es la madre de Fabiola Sí, la misma Eva Sobre Me imagino que ya le habrán dicho ¿Por qué no puede estar con mi hija cuando la trajeron? Pues sí, algo me contaron Pero mi trabajo aquí no es juzgar la vida de nadie Doctora, solo quiero saber ¿Qué es lo que tiene mi hija? ¿Por qué tengo que dejarla ingresada? La dejé ingresada porque convulsionó Pero eso ya lo controlamos Muy bien ¿Por qué no me cuento usted su lado de la historia? Yo todavía no tengo un diagnóstico definitivo de lo que sucede Es como no le voy a saber Parece que le hiciste a todo el mundo Cuando yo fui el último en enterarte Ya sé que hice nada del pacto Pero sabes una cosa No me arrepiento Porque te amo Y a pesar de todas las cosas horribles que me has hecho y que me has dicho Yo he sido enamorada de ti ¿Qué estás tomando? ¿Te cansas de guioca? ¿O qué te pasa? ¿Eh? Yo quiero mis seguidores Mira que tengo dinero, ¿eh? Porque si yo tengo dinero Tú a mí me cierras Y eso me cierres Porque yo tengo derechos y obligaciones No tienes tu deber ¿Y tú deberes? Vamos, en el ciego A mí me cierres ¿Qué es el ciego? ¿Qué es mi tío? ¿Qué es mi tío? Párate mi pago Tómate Porque me di cuenta Como parece buena gente ¿Qué es mi tío? Ya saben cómo te pones ¿Qué es mi tío? 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 No, yo me pago nada ¿A dónde vas? Un tío, mi tío ¿Qué es mi tío? ¿Qué es mi tío? Sí, hermano. Primero a la familia. A la familia que acabaron. A la familia que acabaron. Vamos a poner aquí a una vez más. Betty. Tú no tienes derecho a obligarme a sentir lo mismo por ti. Mucho menos sabiendo todo lo que le hiciste a Eva. Eres un ingrato. Yo lo único que quería era liberarte de esa asesina. Eva no es una asesina y tú lo sabes mejor que yo. Además, juntaste todo esto al bebé y lo sacas ahora. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Porque te necesito. Porque te necesito a ti y yo necesito a este bebé. Te lo juro por mi vida que si algo le pasa al bebé yo prefiero... Yo prefiero por irme porque yo ya me quedé sin nada, sin trabajo. Vete. Vete, no quiero que me veas así. ¡Que te larguen, Pablo! Por favor, ¡largan a ti! ¡Ey! Pablo, que hablan con Betty. ¿Qué? No, 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 no. Vete, no, no, no.